más tiene cien variedades de gustos de helado, sí, así como escuchan, cien gustos de helado. Y los locales los encontrás en Pedernera dos nueve nueve esquina José Bonifacio y Avenida Arriba Davia siete mil veinte, seguí la cuenta de Twitter, arroba helado palmeiras. Ciento veinte mangos el kilo de helado, Borsita, una cosa de locos. Muy barato, muy barato. Sube todo menos palmeiras. Sí, menos pistacho y crema del cielo, todos los gustos. Vos te subís a todos los bondi, ¿no? Todos los gustos. Con el helado. Me gusta mucho, sí. A qué le gusta de helado. Igual gustás mucho más. ¿Cuánto bajaste? Como ocho kilos. Qué lindo, qué lindo. Estás más delgado. Sí, sí. No, sos el chelo tampoco. No, no, claro. Estás más delgado. Necesito bajar veinte más. Me puso contento de enterarme que la Universidad de Buenos Aires se ubicó por tercer año. Tranquilo, tranquilo, Augusto, tranquilo, 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 tranquilo. No te vuelvas loco. Se ubicó por tercer año consecutivo como la mejor universidad de Iberoamérica. Cuando leí eso, me puso contento. Nosotros que hemos defendido muchas veces a la UBA en este programa y a la educación en lo que refiero al universitario, más allá de las críticas que podamos hacer del sistema educativo en todas las instancias, no solamente en lo universitario, porque hemos hecho muchas notas en este año de la educación. Me puso contento cuando lo leí, por eso en unos minutos quizás profundizamos en el tema. Contame en qué andamos, Pablito. Mirá, voy a vincular esto que estás contando con la visita del día, uno podría decir del año, en realidad, la primer, la canciller se llama alemana Angela Merkel, hoy aprendí con Nati que se dice Ángela, y no Ángela, pero no importa, Ángela Merkel. Ángela es la que canta cumbia. Sí. Y Ángela que está desde el año dos mil cinco al frente del ejecutivo alemán. Sí. Está por veinticuatro. ¿Cómo es la estructura en Alemania? Porque se se le da más poder a a la mandataria que quizás al presidente. ¿Cómo es eso? El presidente es una función menor y el primer ministro que hace las veces de presidente en nuestro ordenamiento se llama canciller en Alemania. Eh y los alemanes en después de la segunda guerra mundial, setenta años para esta parte, con la división de Alemania inclusive, han tenido una tradición de primeros ministros o de cancilleres muy fuertes. ¿A qué vino? De tener mucho tiempo. ¿A qué vino esta señora? Mira, Alemania es la eh cuarta potencia social de la Argentina. Digamos, en términos de eh impacto económico representa un cuatro por ciento del comercio exterior argentino, pero después de Brasil, de China, de Estados Unidos, viene Alemania. ¿Qué está haciendo Argentina por estos meses desde que está Mauricio Macri? De acuerdo a lo que dicen desde el gobierno, abriéndose al mundo, volviendo a participar en los principales foros, y bien en este caso con una eh misión muy especial, muy específica, que tiene que ver con transferirle a la Argentina la presidencia del G-20. La Argentina integra desde hace unos años el G-20, que son los países más desarrollados del mundo, con un conjunto de países periféricos, podríamos decir, entre los que está Argentina, y el año que viene, la cumbre del G-20, que es una cumbre monumental, si hoy escuchábamos que Nati nos contaba que el tránsito está todo cortado y más, prepárate lo que va a ser el año que viene cuando haya veinte jefes de estado, entre ellos el Estados Unidos y demás, acá Buenos Aires va a ser una locura. Bueno, la Argentina desde ahora, en realidad desde el mes de julio, va a ser titular del G-20, y es una tradición que el país receptor de la cumbre tome la aposta simbólica de este núcleo de países fundamentales del mundo. ¿Qué viene a hacer la la dirigente alemán a Buenos Aires? Bueno, a ratificar las inversiones que, dice el gobierno, van a empezar a llegar en algún momento, no pasó esto el año pasado, pero, la apuesta es, de ahora en adelante, esto es como, hoy no se fía, mañana sí. Sí. Las inversiones van a llegar, pero no hoy, mañana. Bueno, pero todo el tiempo son más adelante. Sí. ¿En qué momento vamos a empezar a ver todas las inversiones que fue a buscar el presidente a China, a Francia, a los Estados, ah no, a Estados Unidos fue a venderle algo que le servía a Estados Unidos. Sí. Acá. Y no hay fecha de llegada todavía. No hay fecha de arriba. No hay fecha de llegada, lo de China. Es como un bondi el treinta y uno, ¿viste? Lo de China es distinto. Nunca sabés cuándo llega, estás esperando un amigo ahí en la estación de Hessel, y decía a las seis, y por ahí con suerte llega a las diez de la mañana. Antibiótico lo decíamos en el barrio, ¿no? Uno cada ocho horas. Sí. Lo de China es un poco distinto porque la relación tiene otras características. Lo de Alemania, en el marco de las disputas que hay entre bloques en el mundo, Estados Unidos por un lado, la Unión Europea por el otro, y China que emerge como la gran potencia de veinte años a esta parte, lo de Alemania tiene características diferentes. Ángela Merkel de acá se va a ir a México, la visita tiene otra escala. Basta, me cansó Merkel. Otro tema. Vamos al armado, sí, me aburre aparte, ¿qué carajo vamos a ver nosotros? El laburante de a pie que va a ver de lo que haga Merkel. No, no, no interesa, perdón. Tema de agenda solamente para los bichos políticos como. Además sabés que mi alemán no es muy bueno. Sí, sí, sí. Sí me interesa el armado político en la provincia de cara a las elecciones. Libre del Sur se suma al frente de masa con esto, Luis. Venimos hablando mucho de... Toda es Libre del Sur. Claro, Victoria Donda, Barrios de Pie, Jorge Ceballos, bueno, todo es un nucleamento que fue parte del primer kirchnerismo que se fue, que alguna vez estuvo cercana al socialismo, cercana a Carrió, y ahora está cerca, ya dentro del Frente Renovador, no se sabe si van a tener otro nombre, porque la alianza con Margarita Stolwizer, que tiene por ahora muchos buenos gestos, no tiene definiciones, como no las tienen Cambiemos, como no las tiene el justicialismo y todo el espacio. Bueno, queda poco igual, ¿no? Pan justicialismo. El miércoles que viene se van a presentar las alianzas, el 24 las candidaturas formales. Y veníamos hablando bastante del Frente Cambiemos y del Frente para la Victoria por ahora, es el turno de lo que muchos denominan la tercera fuerza, habrá que ver si ese camino por el medio les da diferenciándose del macrismo y diferenciándose del kirchnerismo, para pelear por el premio mayor, que en la provincia de Buenos Aires es el senador nacional o la senadora nacional, porque sabemos que se eligen dos por la provincia, después los 35 diputados, por supuesto. Este es el tema de Libres del Sur. En cuanto al justicialismo, el Frente para la Victoria, no hay mucho más para decir que lo que hablamos ayer, yo me fui pensando, hace como cuántos días hablamos del día clave en la AFA, bueno, hoy también vuelve a ser un día clave en el justicialismo. Para decir lo mismo que allá. Día J. Día J, porque no pasa nada, se sigue hablando por abajo, Randazzo está muy firme, pero vos sabés que las firmezas se las pueden tumbar con firmezas mayores. Lo quieren proscribir, ¿no? Eso salen a decir desde las huestes de Randazzo, que lo quieren proscribir porque no lo dejan participar en las PASO. Habrá que ver si la búsqueda, que es la lista unidad, da su resultado y Randazzo termina jugando dentro del corral y no por fuera, que será motivo de otro análisis. Quiero meterme en... ¿Por qué si no? No, 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 no. Quiero saber, viste, con qué huelles estamos arando. No, Borsita. Me hiciste recordar a la charla que teníamos en la tanda, digo, ¿no? Con los huelles, los toros y ese tipo de cosas. ¿Jime? No, vamos a preguntárselo más adelante, ¿no? Sí. Guardá la pregunta. Guardá. Guardá, ¿no? El recorrido es largo. Es largo el recorrido. Está del otro lado para conversar con nosotros, lo decía hace minutos, para mí es una muy buena noticia. Yo no sé si en general se le da tanta importancia en los medios de comunicación a esta clase de noticias, para mí sí es realmente interesante. La Universidad de Buenos Aires, insisto, se ubicó por tercer año consecutivo como la mejor universidad de Iberoamérica, y está entre las cien más prestigiosas del mundo, de acuerdo con el ranking de la consultora internacional QS. Está Alberto Barbieri, que es el rector de la UBA, en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo te va, Alberto? Flavio Azaro te saluda. Esto es Radio Latina. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. A ver, Alberto, como primera medida, ¿se festeja como rector esto, o la verdad se festeja mucho más ver el día a día de la universidad que obtener un logro como el de estas características? Evidentemente, para lo que estamos en la docencia de hace muchísimos años en la universidad, el festejo es diario de ver, y lo digo, porque estos logros, como tantos otros que durante el año, por suerte, vemos a nuestros científicos, a nuestros estudiantes, a nuestros graduados que obtienen premios internacionales, esto básicamente es el festejo de tener el apoyo silencioso, el trabajo silencioso de miles de docentes, de graduados, de investigadores, de no docentes, que día a día nace esta universidad tan prestigiosa, y también los miles de estudiantes que año a año nos eligen para buscar un destino, un destino de fuerza, un destino donde hay que capacitarse con la máxima calidad, pero que al final va a haber sido retribuido por el reconocimiento internacional que tiene, esto es real. Lo bueno de esto es que, por supuesto, nos miran desde otra parte del mundo y nos ubican entre los mejores, y entonces siempre es un mimo para todos los que trabajamos. Alberto, cuando escuchás frases como la que dijo Macri, que igual, alguno puede, es según la perspectiva de cada uno, alguno lo puede tomar a mal, otro puede decir, bueno, se mandó un furcio, pero quizás no siente eso. Cuando escuchás al presidente decir, los que tienen que caer en la educación pública, ¿cómo cae eso en un tipo como vos, que me imagino que debe defender la educación pública como rector y como, me imagino que vos sos incluso estudiante de la UBA, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo cae cuando lo toman mal o lo toman como diciendo, bueno, capaz que se equivocó y lo importante es lo que hace el gobierno a nivel nacional por la educación y no un comentario del presidente? A ver, la verdad que creo que después él o otros explicaron que lo que quiso decir fue que en este momento algunos sectores de la educación secundaria o primaria no tenían el nivel que tenían que tener. Yo creo que lo más importante de todo esto para los que sentimos la educación pública, yo me formé en la educación pública, como vos decís, entré hace muchísimos años como estudiante, hice toda mi carrera docente, me gradué, me doctoré, logré con eso poder llegar al exterior, hacer muchísimas cosas como miles de otras personas que han pasado por la universidad. Nosotros creemos que a veces los políticos tendrían que tener, no solo en este caso en particular, sino todos, una idea muchísimo más profunda y hablar con los que hace muchos años estamos en estos temas, de cuál es la realidad cotidiana que nos toca vivir y por eso yo recalco tanto el esfuerzo que realizan los docentes, los investigadores, porque no siempre en las mejores condiciones, a veces mejor, a veces peor, estamos logrando incluso compitiendo en condiciones de ventaja con otras universidades del mundo estar en la elite del reconocimiento mundial. Y esto creo que nos tiene que llevar a una reflexión a todos los argentinos, más allá del gobierno de turno porque es un tema estructural, cuando hablamos de educación y la educación para mí es lo único que hace que un país en el ciclo 21 pueda salir del retraso y estar en la consideración mundial, tenemos que hablar en serio, tenemos que hacer un plan de mediano y largo plazo, esta es una demostración de que se puede, que tenemos una universidad de primer nivel mundial, pero que para poder seguir estando en el nivel este, nosotros y las demás universidades, se necesita mayor inversión y un plan coordinado de mediano plazo. Alberto, ¿cómo está la relación con el gobierno hoy? Digo, ustedes como gestión de la universidad tienen un grado de autonomía, pero tienen que tener necesariamente relación con el gobierno de turno, de la gestión de Macri de esta parte, ¿cómo está la UBA? Digo, tema presupuesto y también los desafíos que tienen para sostener, también para acrecentar, para por ejemplo tener este tipo de logros, ¿no? A ver, nosotros tenemos un diálogo permanente con el ministro de educación y con todo el área de política universitaria, sinceramente somos atendidos y tratan de respondernos a nuestras demandas, que por supuesto, como digo, tienen problemas estructurales de fondo, hemos recibido un incremento presupuestario considerable en gasto de funcionamiento, que va paliando, también esto está dentro del contexto económico, va paliando el nivel inflacionario, tenemos déficit estructurales que de arrastre, que no se pueden solucionar de un momento a otro. A ver, dame algunos ejemplos de esos déficits estructurales. Sí, déficits estructurales, te digo, por ejemplo, todo lo que es el tema de inversión en instalaciones, en mantenimiento de edilicio, en equipamiento para los laboratorios, esto es algo que hay que hacerlo en forma constante. Otro déficit es conseguir, en el caso específico nuestro, que todos nuestros docentes tengan renta, no todos nuestros docentes tienen renta. Y es increíble que muchos de nuestros docentes no tengan renta y figuramos en el nivel que figuramos, por eso estoy hablando del sacrificio, el empeño y la fuerza que le ponen nuestros docentes. Viste, Alberto, que muchas veces, te voy a utilizar a vos como un canal informativo y de opinión, ante un tema que muchas veces se habla de es, a este gobierno lo público mucho, viste, si pudieran hacer que todo se garpe, elegirían por ese camino. Eso es algo que se dice. Y hay una manera rápida de comprobarlo, preguntarte a vos desde tu lugar de la universidad, si en este año y medio notaste que esa mirada, o esa forma que quizás algunos piensan que tiene el gobierno, yo en gran parte la avalo, no voy a ser hipócrita y voy a poner en voz de la gente lo que yo también pienso en este caso. ¿Vos qué mirada tenés al respecto? ¿Avalás esta teoría desde tu lugar? ¿O crees que es exagerada y es solamente como para buscarle la vuelta y pegarle a Macri? Mirá, yo creo que en mi caso particular tengo que ser muy cuidadoso cuando hablo, porque hablo en nombre de toda la Universidad de Buenos Aires, no de lo que pienso en forma. Ya vimos lo que le pasó al fiscal este hace dos días por opinar lo que él cree. No, 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 pero no lo digo por un tema de temor, lo digo por un tema de responsabilidad institucional. Me parece perfecto. A ver, lo que sí digo es que, porque si no se puede mezclar lo que es ideología personal con lo que uno representa y yo represento a un universo heterogéneo en lo político, en el pensamiento y desde una punta al otro el arco ideológico. Pero no, no me voy a escapar al tema, sí, lo que te digo es, yo creo que en lo concreto, en lo diario, tenemos respuestas, por supuesto a veces no tenemos la misma coincidencia de cómo tiene que ser el camino de mediano y largo plazo. Yo creo que justamente el gobierno está preocupado en ver cuáles son los problemas estructurales del corto plazo, en el caso nuestro lo intenta resolver puntualmente, hemos tenido soluciones a algunos problemas, otros no, entendemos que puede haber problemas estructurales, pero creo que justamente para eso lo que necesitamos todos los argentinos, sea este gobierno o no, en temas tan importantes como la educación, no sólo sentarnos a ver cuándo tenemos que ver el salario docente, que por otra parte tendría que ser un tema que tendría que estar solucionado, lo tenemos que ver con un tema de inversión estructural para que las próximas generaciones puedan estar a nivel de competencia, esto que yo te voy a dar un ejemplo clarito, la Universidad de Buenos Aires, 75 en el ranking mundial, tiene un presupuesto en dólares de 850 millones de dólares aproximadamente para 320 mil alumnos de grado. La Universidad de Sao Pablo, no te voy a hablar ni de Harvard, ni de MIT, ni ninguna de las número uno, 121 en el ranking mundial, en este caso un poco más abajo que nosotros, pero comparable con nosotros, un país vecino, para 90 mil alumnos de grado tiene 4 mil millones de dólares de presupuesto. Entonces, contra eso no se puede competir, no podemos competir como país, esa es la discusión que nos tenemos con los argentinos y que viene siendo un tema estructural de los que dicen que la educación es el tema más importante y los que parece que no lo dicen, pero en la práctica ninguno lo termina haciendo y entonces esto es lo que vale. Sí, lo que decimos siempre. Alberto, más allá de la cuestión presupuestaria de la UBA, si sacamos una foto hoy en las facultades de la UBA en cuanto a la carrera que mayores ingresantes tiene y mayores egresados que le aporten a nuestra sociedad nuevos conocimientos, ¿cuáles son las carreras que están creciendo mucho en estos últimos años? A ver, porcentualmente es una cosa, en cantidades otras, ¿no? Porcentualmente está creciendo mucho las ingenierías, porcentualmente, pero venimos de niveles bajos de cantidad de alumnos, entonces parece que en cantidad no se viera, y en cantidad medicina es la que está claramente en punta, pero claramente en punta, todo lo que tiene que ver con ciencias médicas. ¿Y las humanidades que en otras décadas, por ejemplo, tuvieron? Se mantienen, las humanidades se mantienen constantes, tienen un crecimiento estable, humanidades, en general, ¿no? Sociales, filosofías, psicología, económicas, porque también hay que involucrarla dentro de las humanidades, ¿no? Se mantienen constantes. ¿Y lo que menos se estudia qué es en cantidad de alumnos? Sí, parece mentira, agronomía. Por la cantidad de kilómetros y kilómetros de campo que tenemos. Es increíble que ese es el potencial más grande que tiene nuestro país, y en cantidad de alumnos es teniendo unos agrónomos y una investigación en agronomía de primerísimo nivel mundial, porque somos tope en eso, pero la cantidad de alumnos que tenemos es mucho menor de la que nosotros creemos que consideraría que tiene que tener el país. ¿Cuántos pibes más o menos estudian, no, yo que sé, ingeniero agrónomo? Ingeniero agrónomo, estudiamos más de 2.000, 2.500 chicos. Permitime meter un dato, Alberto, ustedes, digo, ustedes, no, la UBA, de un tiempo a esta parte, incorporó un colegio secundario que tiene que ver justamente con agronomía, que es la última creación. Sí, sí, no, hace, ya tuvimos la primer cama que se recibió, que es el agrotécnico, que está en paternal, depende de veterinaria, pero se lo lleva adelante agronomía y veterinaria, y realmente fue una apuesta a lo que es uno de los sectores más pujantes de nuestro país. Alberto. Y en tema de colegios secundarios, ya que me diste la oposidad, te digo que uno de los que estamos muy orgullosos que hemos instrumentado hace tres años, es la escuela técnica de Lugano, que está desarrollándose en una de las zonas más carenciadas de nuestro país, con unos resultados extraordinarios, realmente nos llena de orgullo. Qué bueno eso, Alberto Barbieri, rector de la UBA, pasa por Azar Valorno. Abrazo grande y gracias por la buena onda. No, gracias a usted por transmitir estas cosas, adiós. Por favor, muy bueno. Tiene lógica que la mayoría de la gente ahora, digo, empieza a estudiar ingeniería, cualquiera puede pensar que puede llegar a ser presidente. No, sí, igualmente, yo, a mí me pone contento que no sea un abogado presidente. Yo te lo dije varias veces. ¿Cuántas posibilidades hay de que un abogado, después siempre va a haber un ejemplo, vos por ejemplo, en el mercado me vas a nombrar a Cristina. ¿Cuántas posibilidades hay de que un abogado haya liderado un grupo de muchas personas? Desde su lugar, estamos hablando de lugares de profesiones, después hay que ver la carrera política, su militancia. Pero un abogado en general no tiene mucha capacidad de liderazgo y de grandes grupos de laburo. No. Un abogado de laburo, por un estudio abogado grande, ¿qué tiene? ¿15 personas? ¿10 personas? Sí, con toda la furia. Bueno. Otro me va a decir, un arquitecto, ¿cuántos tiene? ¿Un ingeniero, cuántos tiene? Sí, bueno, según la estructura que tenga él y a qué se dedique también, ¿no? Estaría bueno que empiecen a llegar tipos que tengan que ver o se relacionen directamente con las ciencias políticas. Por ejemplo, Vidal, ¿no? Y Vidal es la ciencia en ciencias políticas. Me gusta porque el mercado se riema, no sé si le estoy hablando en serio o en joda. Fue todo en serio. Dale, vamos a la tanda y volvemos.